Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado la actualización del Major, ya ha llegado el pase de espectador y todo lo que necesitéis saber lo voy a contar en este vídeo. Además, vais a ver cómo me compro el pase y un sorteazo para todas aquellas personas que no tienen el dinero pues vais a tener un sorteazo de un montón de pases de espectador. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué es lo que contiene esta actualización. ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a empezar. Primero os voy a explicar todo lo que contiene el pase de espectador y sus variantes. Las dudas que seguramente tengáis os las voy a resolver y luego entramos al juego, hablamos y vemos todo lo que hay, etc. Así que vamos a ello chicos y chicas, ya que hay dos pases de espectador. El normal y un pase que vale 8 dólares más, pero ahora os explico la diferencia. ¿Qué es lo que contiene el pase de espectador? Por supuesto, la moneda con la cual si la mejoráis vais a poder conseguir paquetes souvenir con un total de 3 paquetes y conseguís el diamante. Vais a conseguir las pegatinas que necesitéis para hacer el piquen. Vais a conseguir los grafitis de equipos ilimitados. Podéis usarlos tantas veces cuando queráis. Mientras siga el Major, el logo de vuestro equipo favorito mientras habláis por Steam TV y por último los paquetes souvenir, como digo, que vais a conseguir una vez mejores la moneda. ¿Y qué tiene el pase de espectador de 18 dólares? Tiene 3 tokens souvenir. ¿Eso qué significa? Cada token sirve para canjear un paquete souvenir. Por lo tanto, con esta compra tenéis 3 y si conseguís el diamante serían otros 3, 6 paquetes souvenir al precio de 18 dólares. ¿Sale a cuenta comprar el pase de 18 dólares? Sí. ¿Por qué? Porque las cajas más caras están entre 5 y 6 dólares, por lo tanto te compensa una barbaridad. Si tenéis el dinero, comprad el de 18 dólares, porque como digo, renta. Si no podéis, el de 10 dólares. Vale, aquí tenéis ahora mismo la moneda en pantalla con sus 3 valiantes. Entonces, empezamos con la de bronce, si conseguimos hacer 8 desafíos, tenemos la de plata, 12 la de oro y por último 16 la de diamante, que va a estar muy, muy difícil. Vamos a ver los desafíos que tiene, bueno, no lo podemos ver después cuando active el pase de temporada, ya que hay desafíos que vais a alucinar. ¿Dudas que tenéis sobre los pases de temporada? La primera, si te compras un pase, ¿vale? El normal, y lo activas, te puedes comprar el otro y también activarlo. No se puede, solo podéis activar un pase de temporada, así que elegirlo muy bien, ¿vale? ¿Cómo se consiguen los paquetes souvenir? Con los tokens, ¿vale? Además se va a poder comprar tokens, que eso lo voy a enseñar ahora mismo, pero lo dicho, tenéis los 3 tokens de inicio. Una vez vayáis mejorando la moneda, conseguiréis esos tokens para canjear los paquetes y después los tokens que compraremos directamente. Y la última duda que os voy a, bueno, que seguramente me comentéis, es Black. Vamos a, bueno, hay desafíos, ¿vale? Que es de ver partidos. ¿Qué maneras hay de que te cuente ese desafío? Hay 3 variantes, ¿vale? La primera, a través de GoTV, que está dentro del juego, muy sencillo. La segunda, a través de SteamTV, también muy sencillo. Y por último, a través de Twitch, pero ahí, ojito cuidado, que tenéis que linkear vuestra cuenta de Steam para que os cuente. Si no está linkeada, no os va a contar, ¿vale? Así que nada, chavales, yo creo que está todo claro. Vamos a entrar dentro del juego, vamos a comprar el pase, ver las novedades y por último, ese sorteazo. Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a comprar ese pase. De hecho, nos está esperando, aquí lo tenemos. Vamos a comprar el pase de 16 euros, lo que he comentado antes, eran 18 dólares, si no me equivoco. Y vamos a ver qué es lo que pasa una vez lo compramos. Tengo ilusión. Bueno, primero hay que activarlo, evidentemente. Si no lo activamos, mal vamos. Vale, vamos a usar este ítem, lo activamos y ya tenemos, chicos y chicas, los tokens. Aquí, como veis, tenemos los 3 tokens y estos son los desafíos para conseguir la moneda de diamante. Hay 7 desafíos que antes no habían estado, que son ganar rondas en distintos mapas. En este caso, Inferno, Mirage, Dustos, Overpass, Train, Nuke y Vértigo. Hablando de Vértigo, vamos a ver si meten el paquete de suvenir de Vértigo. En el anterior Major se jugó este mapa y no lo hubo, veremos si en este lo ponen. Tienen que ser partidas competitivas. Por lo tanto, tenéis que jugaros vuestro rango. Vamos a ver los siguientes desafíos. Como en el anterior Major, conseguir 5 predicciones en la fase Challenger, ver al menos un partido. Conseguir 5 predicciones correctas de la fase de Leyenda, ver al menos un partido de esa fase. Y luego, atención, tenemos que aceptar 2 de cuartos de final, 1 de semifinal y el campeón del Major. Que eso va a ser muy, muy complicado y ver al menos un partido de esta fase de campeones. La parte positiva de todo esto, que es que tenemos 2 paquetes de suvenir asegurados. Porque fijaros, ya tengo mi primer desafío. Completando estos 7, que esto es básicamente jugar, ya tendremos la moneda de plata. Y simplemente con ver 3 partidos, que eso lo podemos hacer todo el mundo, y acertar una de estas 5 predicciones, ya tenemos el de oro. Por lo tanto, aquí lo complicado va a ser conseguir el diamante, ese tercer paquete, pero por lo demás, ni tan mal. Vale, vamos a ver los tokens. ¿Cuánto vale cada uno? 2,65€. Aquí la pregunta va a ser, ¿cómo va a variar el precio de los paquetes de suvenir según los tokens? ¿Vale? No hay límite, por lo que parece, puedo comprar 20 si me da la gana. De momento no voy a comprar ninguno. ¿Y por qué digo esto? Danos cuenta que el paquete de suvenir más caro, o sea, los más caros, que son Overpass, Nuke, etcétera, etcétera, están entre 4 y 5€. ¿Vale? Si ahora vale 2,65€, los paquetes de suvenir van a bajar de precio. Y si los paquetes de suvenir van a bajar de precio, también las armas de suvenir de esos paquetes. Vamos a ver, a medida que vaya empezando el Major, cómo oscila el mercado, pero yo creo, chavales, que va a bajar el precio de los paquetes de suvenir. Otra pregunta que seguramente me lo hagáis es, Black, ¿cuándo vas a hacer tu predicción de esta fase de Challengers? Lo voy a hacer seguramente este fin de semana, así que estad muy atentos, porque os recuerdo que dentro de 9 días ya empezará el Major. Yo, por cierto, el sorteo lo haré el ganador antes de que empiece, por supuesto, el Major, para que podáis conseguir todos los paquetes. Vale, dicho esto, vamos a ver las cápsulas, vamos a ver las pegatinas que las tenemos aquí a continuación. Yo pienso que la de Made in Brazil es de las más bonitas, sin lugar a dudas. Liquid se ha quejado. Ah, no, han puesto finalmente porque Liquid se había quejado de que no habían puesto el logo que ellos habían enviado, que se habían esforzado y tal, pero sí lo han puesto, está bastante bien. Y el de Dream Eaters yo pienso que también es una auténtica bestialidad. Vamos a comprar cápsulas, como siempre, vale, voy a comprar una de cada una y ya está, vale, porque evidentemente el resto del dinero me lo voy a comprar en ese sorteazo para todos vosotros. Me voy a gastar todo el dinero, creo que me da para 20 pases, más o menos. Así que vamos a empezar, vamos a ver qué pegatina me toca, cuál es la que más me gustaría que me tocase. La de Ence está preciosa, la de Liquid también, ninjas y pijamas. Mientras no me toque esta de Starladers siempre, lo único que no quiere es que me toque el puto logo del evento, por favor. Vamos a ver lo que nos toca y ¡ojo! La de Liquid. Liquid holográfica, yo pienso que se ve increíble, estoy súper contento. Vamos a por el siguiente paquete aquí. Hellraiser se ve bien, por cierto, está logo en muchísima suerte. G2, porque ni es. Vamos a ver cuál me toca. Me gustaría una rojita. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, nos toca la de Complexity. Bueno, está bien. Una estrellita, está bien. Me mola, vale, una estrellita, está bien. Vale, vamos a por la última. Aquí, sin lugar a duda, Furia. Me encanta, Tyloo, Dream Eater, sería increíble. Y yo pienso que ya está, son los 3 jamás, me gustaría. No hay un montonazo de equipos, veremos cuál toca. Force. Bueno, está bien, está bien. Está bien, vamos al lío. Vale, ahora vamos a la de firmas, que aquí hay un montonazo. Evidentemente, la que me interesa, son las pegatinas de oro. Pienso que las del año pasado, todo dorado era mucho mejor. Y en este caso, solo es de oro la firma. Como podemos observar, yo pienso que antes estaba mejor. No sé cuál es vuestra opinión, decídmela en los comentarios. Pero nos toca la de Steve Wichukei, que no está nada mal. Uy, que sin querer le he dado a aplicar. No, 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 no te aplico, crack. Vale, aquí, ¿cuáles nos interesa? Yo pienso que Kenie sería increíble que me tocase la de Kenie Estorada. Quiero ver cómo se ve la de Kenie Estorada. Por favor, ¿dónde estás? Aquí tenemos la de Kenie Estorada. Sería increíble que me tocase. Ojalá. Vamos a ver, ha pasado una dorada ya la de Apex. ¡Uy, uy! ¡No! Tío, si es que soy desgraciado de mierda. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Joder, tío. No, este vídeo ya se estáis riendo de mí. Y aquí, la que todo el mundo quiere. Porque va a ser la que más valga dinero. ¿Dónde estás, compañero mío? Que yo te vea. Aquí tenemos la pegatina de Dick. Lo que quiere decir polla en español. Todo el mundo queremos tener una pegatina que ponga polla, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a ver si tenemos suerte. Va a ser la pegatina sin lugar a dudas más cara. Y me toca una que no sé ni de qué jugador es. Y el de... Y NTC. Jugador brasileño. Pues nada, chicos y chicas. Esto es todo lo que contiene el pase del Major. Esto es todo lo que necesitáis saber. Así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y ahora vamos a ver cuántos pases voy a poder comprar. Creo que voy a poder comprar 20 pases para todos vosotros. Evidentemente estoy comprando el barato para que más personas ganéis. Así que vamos a por ello, chicos. Vamos a comprar para que veáis. Que no es ni trampa ni cartón estos 20 pases. Y tenéis toda la información en la descripción. Como siempre tenéis el enlace en el cual podéis clicar y entrar en el sorteo. Y ya está. Simplemente tendréis que seguirme en redes sociales y tal, tal. Así que chavales, aquí lo tenemos. 20 pases para todos vosotros. Los tengo en el inventario. Y os lo enviaré un día antes de que empiece el Major. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.